Hola amigas de Youtube, ahora les vamos a enseñar un truco de magia con una moneda ¿Tienes una moneda? Si La moneda no tiene truco No es normal La vamos a meter La vamos a desaparecer Bueno, ahora la voy a aparecer Y no tiene truco la moneda Bueno, ahora les voy a enseñar un truco de un libro Bueno, este libro Es mágico y bueno No tiene nada Y si le damos Y si le soplamos Van a aparecer dibujos Y si le volvamos a soplar Van a aparecer los dibujos pero coloreados Bueno, esto fue un truco de magia Adiós, nos vemos Adiós, suscribanse y den muchos likes No es mucho más Pero no es mucho más Espérate el mar Gracias por ver el video.